Hace por lo menos seis meses que no había un alza diaria de contagios como la de hoy, cuando se notificaron 40 casos nuevos. Además cerramos el año con 156 casos activos que pueden contagiar a otras personas. Llamó la atención que varios de los contagios notificados hoy se vinculan con la actividad turística. Cabe señalar que de estos 40 casos, 7 corresponden a tripulantes de un crucero que desarrolla funciones de turismo en el territorio antártico. Todas estas personas se encuentran cumpliendo su aislamiento respectivo. Este barco adoptó como medida sanitaria no recibir nuevos pasajeros hasta que finalice las cuarentenas de su personal. De estos 40, otros 7 casos corresponden a un brote en una empresa turística asociada a Torres del Paine, establecimiento que el día de ayer fue clausurado con prohibición de funcionamiento hasta que regularicen las medidas de autocuidado, especialmente para sus trabajadores y los pasajeros. Informó que en la región hay 18 personas con COVID-19 internadas en los hospitales y que apenas 3 camas están libres en la UCI. Y por eso es tan importante que en esta fiesta de fin de año no mezclar el consumo de alcohol con el manejar, ni tampoco manejar a altas velocidades. El fin de semana pasado, en Navidad, hubo 3 jóvenes que tuvieron accidentes asociados a consumo de alcohol y se encuentran en UCI ocupando camas críticas hasta el día de hoy. Este fin de semana habrá toma de muestras para exámenes PCR en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas el sábado 1 de enero de 10 a 12 y el domingo de 9 y media a 12.30 horas.